Música Gracias por mantenerse conectados a la revista Medicina y Salud Pública. Hubo una interrupción en la señal, pero afortunadamente ya estamos de vuelta y retomamos la conversación con Luz Pagán, Administradora de Servicios Clínicos de Hospicio y Home Care San Lucas. Estábamos hablando de algo muy, muy importante, cómo manejar un paciente encamado ante una situación de terremoto, ese tipo de emergencia. Y Luz nos estaba explicando que es muy importante hacer una evaluación de todas las cosas que están en la habitación donde descansa ese paciente encamado. Y todos estos objetos que pueden resultar una amenaza. Y eso es correcto. Bueno, estábamos hablando que es bien importante que el recurso, que es la persona que le da el servicio al paciente. Sí, el cuidador. El cuidador, cuando nosotros no estamos en la casa, debe de conocer cuál es el manejo de ese paciente encamado. Pero sobre todo tiene que tener un control de ese ambiente, un ambiente seguro en la habitación del paciente. Y estábamos hablando que no debe de tener tablillas. Porque en el momento del sismo, esas tablillas, ellos le da por poner potes, tienen cuadros guindando, tienen fotos, tienen abanicos que están en el mismo medio del techo. Y eso es un objeto que en un momento del sismo puede caer encima del paciente y hacerle daño. Al igual que los abanicos de pedestal. Así que todos estos objetos que no son parte de la estructura, debe de removerlos de la habitación del paciente. O sea, tener precaución con tablillas o algún otro, por ejemplo, a veces hay unos muebles donde se nos facilita colocar las cosas que utilizamos con ese paciente. Pero deberíamos tratar de que esté quizás fijo a la pared, como uno llama empotrado, anclado. Exacto. Entonces, precaución con los cuadros, con la ubicación de los abanicos también. Que no evitar a toda costa que le vaya a afectar entonces a ese paciente. Nosotros educamos al recurso que no debe haber objetos innecesarios en la habitación. Así de sencillo. Sí, porque nosotros no mandamos, le recomendamos por la seguridad del paciente. Claro. Todo esto simplemente por la seguridad del paciente y del mismo familiar. Recuerda que parte de la seguridad también es que el familiar se sienta seguro y que esté seguro. Porque si trabajando con el paciente, este abanico le cae encima al recurso. Claro. El paciente necesita el recurso sano. Sí. Lo necesita vivo. Sí. Porque el paciente que está encamado no puede valerse por sí solo. Es cierto. ¿A quién va a llamar? Es cierto. Si el recurso cayó al piso. Así es. Ese recurso se tiene que cuidar tanto como el paciente. Se tiene que cuidar tanto como el paciente. Así mismo es. Muy bien. Luz, y hablando entonces un poco sobre hospicio y Home Care San Lucas, ¿cómo ha manejado la situación que vive el sur hace ya dos semanas y el cuidado de los pacientes? Entonces, mira, nosotros de Home Care y Home Care San Lucas, María nos enseñó muchísimo. Claro. Nos enseñó. Este sismo, este terremoto no estaba en nuestra agenda. En la de nadie. En la de nadie. Empezar el año nuevo. En la de nadie. Así que ese día de ese terremoto fue bien difícil. Pero ese mismo día nosotros estábamos recibiendo llamadas de pacientes. Entonces, al día siguiente, ya nosotros estábamos haciendo llamadas al 100% de nuestros pacientes, tanto de hospicio como de Home Care. Y ya nuestra persona estaba visitando. Ya nosotros estábamos visitando. Nosotros movilizamos todo nuestro equipo interdisciplinario, enfermeras graduadas, trabajadores sociales, que identificábamos los pacientes que realmente estaban en un riesgo. Hacíamos la coordinación, esa transición de cuidado para mover al paciente a un refugio, a un hogar seguro junto con el recurso. Así que nuestro personal estaba activo. Desde ese primer día, segundo día, y no hemos parado. No, me imagino que no. No hemos parado. Se han hecho bastantes movilizaciones. Sí, hemos hecho bastantes movilizaciones a refugios y a otros hogares seguros. Claro. Nosotros siempre, nuestro paciente, la razón de ser de nosotros. Claro. Así que nosotros siempre tenemos un servicio personalizado, tanto para el paciente como para los recursos. Bien importante porque no es justo dejar atrás a estas personas. Son personas que ya nos dieron tanto y ahora necesitan que nosotros les demos también. Sí, sí, bien importantísimo. Por eso es que estos pacientes encamados, los recursos tienen que ser bien conocedores. Llegan a nosotros sin conocer y nosotros los ponemos bien diestros. Excelente. Hasta tan sencillo como mover una cama. Un paciente, un recurso no sabía ni cómo mover una cama, cómo poner un freno. Hasta nosotros mismos eso nos hace difícil. Claro. Así que eso es sumamente importante. Muy bien. Luz, ¿hay algún número telefónico donde se puedan comunicar en casos de cuidadores, verdad, que tengan dudas o los mismos beneficiarios del hospicio que necesiten aclarar lo que sea? Sí, claro. Pueden llamar a cualquier hora al 843-4185, de lunes a viernes, de 8 a 5. También tenemos un servicio call center que después, verdad, te lo vamos a estar dando para que lo puedas dar a tu radio. Claro que sí, claro que sí, que lo podemos colocar entonces en la página también. Así que, miren, de nuevo, dos cosas fundamentales. El manejo de la cama de ese paciente por parte del cuidador y entonces hacer, verdad, una evaluación bien concienzuda del espacio que le rodea para minimizar riesgos dentro de la emergencia. Eso es así. Esas son las recomendaciones. Gracias, Luz Pagan, por la información. Gracias por la invitación. Gracias. Como no, hacemos una última pausa. Regresamos con más en breve aquí en Revista Medicina y Salud Pública. Regresamos con más en breve. Retomamos la conversación desde el Centro Médico San Lucas en Ponce. En esta ocasión vamos a hablar de alimentación importante en caso de una emergencia como un terremoto, porque la verdad es que a veces no sabemos durante cuánto tiempo estaremos fuera de nuestra zona, con nuestra rutina completamente alterada. En este caso hablamos con el licenciado Juan Rivera, nutricionista de auspicio y home care. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Igualmente. Estábamos hablando hace un momento sobre el cuidado de los encamados, pero muchos, verdad, y aún personas no encamadas, pues han tenido que desplazarse a otros lugares, a refugios, por ejemplo, en lo que pasa esta crisis. ¿Qué recomendaciones hace para tratar de, dentro de las circunstancias especiales, mantener un balance en la dieta? Claro, normalmente estos pacientes que tienen sus condiciones de salud, muchos de ellos ya tienen la orientación de sus médicos, su colega tiedista, obviamente ya conocen qué tipo de alimento pueden consumir cuando están en el exterior. En este caso que están las carpas montadas y muchos de estos servicios comunitarios están enviando comida, normalmente son proporcionados. Obviamente estos pacientes deben tener control de que esas porciones que les hayan enviado sepan que es la correcta para ellos y sean del grupo de alimento que ellos pueden consumir. Así que aquí es importante que cada cual repase la educación que ha recibido. Claro, se entiende que todos hayan tenido esa educación. Y fíjate, es interesante cómo, bueno, cómo opera funcionalmente de los seres humanos, porque ante circunstancias como estas, que estamos un poquito ansiosos, temerosos, a lo mejor pensamos que ese es el momento de permitirnos un gustito, pero no. Precisamente no. Porque aquí va a jugar la ansiedad también. Exacto, y entonces ahí es que la salud realmente se puede comprometer y es un poco más difícil. Es un reto mayor estabilizar a la persona. Y eso es algo que va a estar jugando con nosotros en estos pacientes, por la situación de ahora de los terremotos, que la ansiedad los va a atacar, no van a tener el control porque quieren controlar su ansiedad. Y eso de control de los alimentos no va a ser lo adecuado, porque si un paciente hipertenso y normalmente en la mochila, muchos de los productos son enlatados, son altos en sal, se va a descontrolar en la parte de alta presión y algunas otras condiciones. ¿Y qué podemos hacer, Rivera? Ahí hay que estar bien pendientes de estos pacientes. Normalmente los colegas repasamos con los pacientes que se refieran siempre a Nutrition FAC, que es la tablita que está en los alimentos, en la parte posterior, y buscar las raciones por servicio. Y esas raciones por servicio es la cantidad que deben consumir. Lo que pasa es que puertorriqueños nosotros somos muy buen diente. Y a veces no seguimos la instrucción y el deseo y la ansiedad, pues nos va a fallar un poquito en este lado. Ocurre en Puerto Rico y pasa en otros países también, con situaciones como las que enfrentamos ahora. Siempre viene hoy una mano amiga que suple agua y suministros. Tal vez aquí, de parte de esos voluntarios que están asistiendo, debe haber una mayor conciencia de no voy a llevar solamente cosas enlatadas, tratar de llevar cosas que sean nutritivas. Tal vez nueces, frutos secos. O envasados en plástico. Y quizás algunas frutas también. Claro, y suplementos nutricionales. También que no pierden los nutrientes. Y son una manera fácil y accesible de tener los nutrientes. Como por ejemplo estas bebidas que contienen los nutrientes básicos que necesitan. Claro, y está para diabéticos y para pacientes regulares y para pacientes renales también. Exacto. Esa es una buena opción. La otra opción es que el control de agua, que normalmente recomendamos tres botellitas de 16.6 onzas de agua. Sí. Normalmente. Y no sobrepasar la cantidad de agua. Porque muchos de estos pacientes son hipertensos que tienen líquido. Y entonces ahora tienen una estiva de 12 cajas de agua, o 15 en cada comunidad, o en cada familia. Y entonces pues lo ven ahí, la ansiedad también. Te da con tomar agua, la sed, afuera en la intemperie. Claro. Y eso nos descontrola un poquito la retención de líquido. Eso es entonces una observación importante. Porque ahora precisamente te iba a preguntar por recomendaciones para los familiares, de los pacientes, que generalmente ese familiar o acompañante o cuidador es la persona que está vigilando. Esto sí, esto no. Y muchas veces es quien le lleva el alimento o el líquido. Así que, familiar o cuidador de un paciente hipertenso, ojo con la cantidad de agua que consume. Agua y los alimentos enlatados. Si tiene la opción de conseguir uno que sea bajo en sal, obviamente situación de emergencia es lo que no aparezca. Claro. Pero si es un producto regular enlatado, pues buscar siempre en la parte posterior la cantidad recomendada de ese producto. Muy bien. La porción. Y de esa porción va a tener los nutrientes necesarios. Obviamente las nueces, las almendras que habías mencionado son envasadas en plástico. Es una buena fuente de proteína que es necesaria para no perder la masa muscular y obviamente aguantar la saciedad y aguantar la ansiedad que es causada por los terremotos o algún evento catastrófico. Así que en esa mochila pues lo debemos considerar adicional a que siempre está la recomendación de la botellita de agua, quizás un puñado de frutos secos. De frutas enlatadas en su propio jugo o envasada en light syrup, no en high syrup. Ajá. Eso hay que mirarlo también. Para el control de los carbohidratos. Exactamente. Para los diabéticos. Exactamente. Y entonces las bebidas que contienen ya nutrientes y pendientes, ¿no? De acuerdo a la condición. Claro. Yo no sabía que existía para pacientes renales. Sí, viene para pacientes renales, pacientes hepáticos, pacientes diabéticos y pacientes regulares. Guau, de esa manera se ha especializado todo. Sí, eso es así. Yo entiendo que estas comunidades que están desplazadas por la situación, hay grupos de médicos y grupos de nutricionistas, entiendo yo, que deben estar por allí rondeando. Claro. Y si tienen la oportunidad, alguno de estos compañeros puertorriqueños tiene la accesibilidad que haya uno por allí, pues pueda preguntarle y tener mejor orientación. Claro. Pero en situaciones de emergencia es lo que aparezca, es lo que haya. Pero entonces dentro de eso, la cantidad recomendada. Lo que pasa es que, nada, pueden, se puede, puede pasar el periodo de crisis, pero luego pueden sobrevenir unas complicaciones de salud. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, sé que vimos luego de la experiencia de María, que alteró la dieta de todos los habitantes de la isla. Pero sí se observó pacientes diabéticos, pacientes con fallo renal muy descompensados y gente que estaba en una etapa inicial de fallo renal cayó en diálisis. Cayó en diálisis rápidamente. Exactamente. Igualmente, las condiciones que son contagiadas por mala higiene, también como la leptospirosis y otras condiciones, utilizar descalzos, no lavarse bien las manos. En estos grupos comunitarios que están en la intemperie, tienen que tener control de limpiar los alimentos. Si son frutas frescas que le lleven, una manzana o algo, lavarla bien en los recursos que tengan allí de líquido de agua para limpiar los productos. Y limpiarse, lavarse las manos antes de consumir el alimento, porque ahí entonces también pasamos las bacterias, otros patógenos que nos pueden hacer daño o complicar la condición ya existente. Si hay dudas, ¿se pueden comunicar con ustedes para aclarar? Al 787-843-4185 o al TOLFRI, el 1-800-981-0054. Excelente. Bueno, así que siempre, dentro de las circunstancias, por más difíciles que parezcan, podemos encontrar opciones. Claro. Y si de momento no tenemos la fruta y lo que tenemos es un tentador plato de arroz y granos y carne, porción pequeña. Porción pequeña, obviamente aquello que tenga la condición que limite esa cantidad. Ok. Y vamos a omitir los postres. Los postres. Tratar de mantenernos con las frutas. Y los chitos, los tostitos, cositas. Todas esas cositas de bolsa extra. Muy bien. Es importante para, de nuevo, no complicarnos más adelante. Muchísimas gracias, licenciado Juan Rivera. Entonces, ya saben, nutricionista de Hospicio y Home Care, aquí en el Centro Médico San Lucas. Yo espero que toda esta información compartida sea de utilidad, de provecho, no solamente a las personas en Puerto Rico que están desplazadas ahora, que son miles, que están fuera de sus hogares, sino también a amigos que se conectan a la revista Medicina y Salud Pública fuera de la isla, porque lo que vivimos aquí pasa en cualquier parte del mundo. Así que gracias por conectar, gracias por su sintonía. Sigan disfrutando del contenido que prepara con mucho esmero para ustedes la revista Medicina y Salud Pública. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.